¿Qué tal mis amigos de Rancho Guma? Muy buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre. Hoy día 9 de febrero de 2022, grabando este video esta preciosa potranca. Una potranca cuarto de milla, color vallaloba, cabos negros, vean nomás que preciosa estampa. Además de muy buena calidad genética. Está disponible para ustedes aquí en Rancho Guma, Colotlán, Jalisco. Para mayor información, a favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78. También pueden contactarnos por medio de nuestra página de Facebook, Rancho Guma Venta de Caballos, Instagram Rancho Guma o nuestro canal de YouTube Rancho Guma. Vean nomás mis amigos que chulada de potranca, una potranca de dos años de edad. Actualmente el día de hoy 9 de febrero de 2022. Saludos pues para todos ustedes, que pasen feliz tarde. Y aquí está esta potranca de oportunidad. Saludos.